¿Qué fue lo que pasó esta mañana? Sí, tenemos primero es una llamada al número de emergencia. Tenemos dos llamadas registradas a partir de las 2 de la mañana aproximadamente, donde de un domicilio cercano al CEPOL, estamos hablando en la colonia de España, había un tema de violencia familiar. Solicitan el apoyo, por lo que escuchamos en la llamada de la presencia de la policía. En ese momento se movilizan las unidades, va una unidad del grupo nuevo que tenemos, de atención al género, a lo que es violencia, en general, tanto de género como general, y acuden a un familiar y acuden al domicilio. Ahí se encuentran con una señorita aproximadamente de 22 años, donde los familiares piden que sea retirada y llevada directamente detenida por una falta administrativa, por agresiones, por insultos, maltrato directamente a lo que serían los mismos familiares. Yo hago un poquito de antecedentes, ya desde domicilio traemos una serie de llamadas anteriormente ya al número de emergencias. Por un tema nuevamente lo vuelvo a recapitular de lo que sería violencia. Ya se hace, se hace directamente la revisión, el registro de la persona, como manejan los procedimientos, se le hace el esposamiento, se sube y se introduce a la unidad y se hace el traslado directamente al CEPOL. Al llegar al CEPOL se identifica que la señorita se había pasado, digamos, se había quitado lo que eran las agujetas, se había colgado de una de las rendijas de ventilación que tiene la unidad y se quitó la vida. En ese momento los elementos practican los primeros auxilios, no llegando ya a una resucitación, no le pueden salvar la vida, y en ese momento se da aviso directamente a la disposición, perdón, al Ministerio Público. ¿Qué hacemos como Secretaría? Primero decirles que se pusieron a disposición, de todos modos, para darle ese proceso a los policías, se pusieron a disposición del Ministerio Público para deslindar una responsabilidad penal. Hay que ser muy transparentes siempre con la ciudadanía. Por eso la conformación de estos grupos se ponen a disposición del Ministerio Público y también se hace el proceso a través del Consejo de Honor y Justicia. Hay que recordar que aquí es el proceso de la sanción administrativa en el caso que recarga alguna situación de los elementos. Se hizo el contacto con el Ministerio Público y en estos momentos se está haciendo todo y va a ser un proceso de investigación para revisar todos los procedimientos. ¿Cuántos elementos iban en la unidad secretaria? Estos elementos es del grupo nuevo de atención. Es un hombre y una mujer que acuden directamente a lo que es la atención. Hay que ver la naturaleza. El hecho de conformar un grupo es por la naturaleza de la violencia. Hemos dicho que casi el 60% de las llamadas que tenemos del número de emergencia siempre ha sido alguna situación de violencia, de adicciones, de alcoholismo. Y bueno, la conformación de estos grupos es para eso, para que llegue la atención directamente de una unidad, tanto un hombre como una mujer, para darle de inmediatez y darle esa respuesta. Secretario, ¿estaba detenida con esposas? Se hace un registro, lógicamente. Ahí es una cargo van, hay que recordar, es una cargo van. Se hace, como manejan los procedimientos, se hace la revisión primero de la cargo van, que no haya algo al interior. También se hace el registro de la persona para que no vaya a tener algún tipo de arma de fuego, algún arma insoportante. Simplemente por la cuestión de agresividad también se hace el esposamiento y se introduce directamente a la cargo van para su traslado. O sea, se encierra y se hace el traslado. ¿Al interior de los separos han detectado estos casos donde detectan a los detenidos intentando quitarse la vida? Hemos detectado, fíjense bien, hemos detectado, por eso el registro es muy importante para nosotros, hemos detectado que en el traslado a veces encontramos a algún detenido que llega a ocultar algún tipo de objeto o alguna situación como droga, sí, más que todo. Pero hay que recordar que también al ingresar a los separos, al área de oficial y calificadora, ahí se le hace otro registro, porque es un procedimiento también obligatorio, donde se hace un procedimiento de entrega, tanto del policía al custodio, y el custodio hace una revisión nuevamente exhaustiva para que las personas no vayan a tener algún tipo de armas o que hayan guardado en alguna parte directamente... Se hizo mal el procedimiento, es decir, ella es detenida y tiene que ir esposada, ¿cómo es que se quita la vida si tiene que ir esposada dentro de los procedimientos? Sí, no, iba, lógicamente se hace, la persona se le hace el registro y se le hace el esposamiento para evitar, digo, como manejan los procedimientos, ella lo que se quita es el tema de las agujetas que tiene ahí en sus zapatos y con eso aprovecha para quitar. Aquí es muy triste porque voy a juntar un tema. Hay una intención, digo, es una intención que desgraciadamente nosotros no vamos a conocer si hay una persona. Aproximadamente ayer a las 10 de la noche también en una colonia en nuestro municipio, dos horas antes una persona de 40 años también decide quitarse la vida en el tema de suicidio. El tema es un tema de raíz que hay que estar trabajando, que es una problemática que se vive y que nos arroja el tema de inseguridad. Y por eso la tensión de enfrentarnos al tema de adicción, al tema de violencia, de conformar estos grupos, se hace el proceso. Ahora es importante decirles que todo esto pasa, digamos, a lo que es el Ministerio Público para deslindar alguna responsabilidad penal y segundo también al Consejo de Justicia, donde le daremos seguimiento para ver el proceso y todo lo que hace durante esta detención. ¿Pero se va a dar los protocolos desde esta coordinación que se tiene con el Instituto de la Mujer? ¿Si ya había estos casos de violencia familiar en ese domicilio en particular? No, bueno, yo creo que al final de cuentas, yo creo que para eso se crea el grupo. Yo creo que la intención, hay que decirlo, y la intención del Instituto de la Mujer, tanto del Estado como del municipio, pues es fortalecer. Hay que recordar que hay una llamada de emergencia y los elementos acuden a la prontitud a atender esa llamada, que desgraciadamente no sabemos si al interior de ese domicilio podría haber pasado algo más. Si no llega la policía en las condiciones que se vivían por la urgencia que nos solicitaban, las dos llamadas que se hacen y que tenemos grabadas y que se van a poner a disposición, nosotros no sabemos, intramuros, qué puede llegar a pasar más adelante en ese mismo domicilio si pudiera llegar a pasar algún homicilio o alguna otra situación. Por eso la prontitud de tener gente especializada a través de un instituto donde acude a este tema de violencia y darle una solución expedita y un traslado que eso es lo que nos interesa. No, ese es un caso, un seguimiento. Yo quiero recordar que esas llamadas son durante aproximadamente muchos años que se han recibido nosotros gracias al análisis de información que tenemos, podemos ir identificando cuál es la problemática. Ya el Ministerio Público identificará si la jovencita, que para nosotros es una desgracia que se quita la vida realmente, es una tristeza y un dolor que una persona y no sabemos atrás de la mente qué está viviendo y qué está pasando. Y si anteriormente quiso hacer una situación parecida, etc.